Chiquituras hermosas y hermosas Ya me llegó la caja de mi amiga Cintia Y vamos chicas A sacar todas las cositas Y vamos a ver Este chicas Lo primerito que estoy cogiendo aquí De mi cajita Vamos con mis tijeritas A cortar, a cortar Chicas si me escuchan La voz así Es que traigo un catarro Enorme Y ya Ahí si sintieron a mi niño Aunque es bien tarde en la noche Pero él ahí anda despierto Y habla Que lindo Chiquita miren Es un mortero Ay amiga Que lindo Me encantó Chicas esto es una basecita como de plástico Me encantó Porque el mío está súper chiquitico Y aquí puedo hacer mejor Mis mezclitas Miren chicas Que lindo Es una belleza Me encantó Me encantó Vamos a Miren chicas Esta cajita Que linda Ay me encanta De verdad Vamos a ver Que trae esta cajita Y estas son Y estas son Unas formas esculturales Que yo le pedí Porque quiero probar A ver Que tal salen Estas Porque siempre He usado Las mismas Y entonces Y entonces ando viendo Probando Otras marcas Este es un Cover cappuccino Que ella sabe Que me encanta Y que no lo he probado Nunca Y entonces como también Ando probando Marcas de acrílico Pues ella me hizo El favor De enviarme Este cover Cappuccino Y estos son Los acrílicos De 3D De la fantasy Ella me estuvo Enviando 6 acrílicos Chicas De la fantasy Este color Ciruela Están Bello 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 Me fascina Los quiero todos Este es Un oro suave Wow Están bien cerrados Me encantó Este oro También Son Dicen que son Acrílicos De 3D Este Azul Rey Chicas A mi me encanta El azul Rey Tengo acrílicos No sé Tengo 2 3 No sé Decirle Cuantos Azul Rey Tengo Pero este Es de 3D O sea Que solo Lo usaré Para eso Para el 3D Me estuvo Disculpen chicas Estoy mocosita Me estuvo enviando Este morado Parece como Maba Pero me encanta Este uva Mandala No Me fascino La verdad Está bello 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 Y me estuvo Y me estuvo Enviando Este pink Que es Que es Super 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 Pastel Está super Bonito Y la cajita Trae No 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 lo voy a creer Chica No lo puedo creer Ella sabía Que yo Andaba Buscando Esta cera De abejas Chicas 100% Pura De Acapulco De donde Es Ella Chica Ay Guau Me encantó Esta cera Me encanta Porque la quiero Para Los Levantar Las piedritas Para las Catanas Que yo Me pongo Y hago Se las envío De regalo A las chicas Y ella sabía Que yo quería De esta Gracias Amigocha Déjame correr Tantito Un poquito Para acá Porque Siento que no Me va a caber Todo Aquí Kevin Sorry Chicas Mi niño Ni porque Es de noche Se va a dormir Nada Me estuvo Enviando Chicas Este glitter En negro Holográfico Que me encanta Me fascina Es glitter Fino Está fino Me estuvo Enviando También Chicas Este De la marca Recollection Es un rojo Translucido Que decía Que decía Compañero Me estuvo Me estuvo Me estuvo Enviando Este también De la marca Recollection Es colita De sirena Negra Holográfica Chicas En la cajita Y cuando Digamos Nos los enviamos Pues así Lo hacemos Me estuvo Mandando Esta colita De sirena Rosa Translucida También Es transparente Me estuvo Enviando Chicas Espérenme Porque ya saben Que me pido Ojo No te mando En todas Partes En todas Partes Me estuvo Enviando Me estuvo Enviando Este Morado O este Malva Lo más Lo veo Así Como Malvita De la marca Recollection También Porque estos Clitor En todos los lugares Lo han sacado Que sea 8 Que sea 5 Que sea 3 Y yo no los he Podido comprar Porque En el Michael K. Boy Pues no los han Sacado Y ya los han Rebajado Como hasta 3 dólares En nada Que no los he Podido Encontrar Me estuvo Mandando Mi amor Me estuvo Enviando También Chica Este Verde En colita De sirena Es Neón Me encantó Ese verde Porque No lo Tenía Me estuvo Enviando Estas colitas De sirena También En negro Holográfico Kevin En negro Holográfico Chica Sorry Pero Estas son Más Pequeñitas O sea Que yo Se las Pedí Así Dos Tamaños Diferentes Me estuvo Enviando También Estas Colitas De sirena Chica Estas Son Mediana Entre Mediana Y grande Estas Jumbo Rosadas Y Me estuvo Enviando Estas Jumbo Que son Extremadamente Grandes Chicas Que ahora Se Están Usando Bastante Ya veremos Cómo Lo usaremos Me estuvo Mandando Esa De Este Color Y Esta En Transparente Me estuvo Mandando Esta Colita De Sirena Rosita Y Van A Decir Lo Hay Cuanto Glitter Chicas Si Eso Fue Lo Que Yo Le Pedí A Mi Amigocha Yo Le Pedí Que Me Enviara Mucho Glitter 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 Que Ya Todo Lo Demás No Queríamos Nada Que Eso Que Glitter O O O O O O O Ese Era El Intercambio De Nosotras Me Estuvo Enviando Este Glitter También Color Turquesa Que Me Fascina Este Color No Me Molesta Tener No Se Diez Botes De Este No Me Molesta Tenerlo Me Estuvo Enviando Este Chica Esta Colita De Sirena En Color Naranja Que Es Súper Difícil De Encontrar Tengo En Color Grande Así Como De Estas Pero Si De Pequeñitas No Tenía Gracias Amigocha Gracias Gracias Me Estuvo Enviando Estos Fimos Porque Cuando Un día Fue Ella A pasear No Se Al Dollar Tree A algún Lugar Y Yo Las Vi Y Le Dije Ay Comprame Y Luego Revisando Tengo Muchisimos Fimos Pero Me Encanta Me Encanta Me Fascina Y Desde Aquel Entonces Ella Me Los Guardo Esos Y Chicas Ay Chicas No Le Presten Atención Al Ruido Que Sienten Atrás Imagínense Mi Niño Y Esto Tenía Que Hacerlo Me Estuvo Enviando Chica Este Platito Para Los Cristalitos Me Estuvo Enviando También Esto Para Mi Bebé Ahora Ahora Se Lo Voy A Dar A Ver Si Se Está Quietecito Coge Papi Ven Dile Cintia Gracias Gracias Thank you Ok Thank you Coge Ven Coge Thank you Thank you Dile Cintia Gracias Dile Thank you Cintia Coge Thank you Chica Sorry Me estuvo Enviando Estos Glitter No se Dejenme Ver Que es Dice De Acapulco Es Pimental O sea De La Marca Bisú Chica Yo Nunca He Comprado Esta Marca De He Visto Que Muchas Chicas Me han Usado Este Glitter Pero Yo Nunca Lo Había Usado Nunca Lo Había Comprado Me Lo Mandó En Plata Y En Dorado Me Estuvo Enviando Chicas Estas Medias Perlas También Que Eran De Aquí Mismo De Este Día Hace Mucho Tiempo Que Yo Se Las Y Le Dije Ay Envíame Envíame Las Miren Chica Se Me Estaba Quedando Kevin Se Me Estaba Quedando Este Color Turquesa Transparente También Que Me Lo Estuvo Mandando Tengo De Este Pero No Me Molesta Saben Que Me Encanta El Color Turquesa Me Estuvo Enviando Estos Stickers Que Son Líneas De Diferentes Sines Me Encantan Estos Stickers Y Este Aceite De Cutícula Me Fascina Tiene Un Olor Riquísimo Chicas Yo Lo Uso Mucho También Cuando No Tengo De Los Palillos Les Estaba Buscando A Ver Si Encontraba El Que Tengo Grande Pero Este Aceite Me Encanta También Me Encanta Y Aparte Me Gusta Porque Siempre Está Super Colorido Siempre Siempre Sus El Que Lo Hace Siempre Le Pone Muchas Florecitas Adentro Y Está Super Rico Super Colorido Chica Esto Vamos A Ver Que Son Acrílicos De Ella Que Ella Hizo Para Mi Vamos A Ver No Recuerdo Si Me Dijo Esto Está Bello Es Rosita Que Eran Glow Había Dos Que Son Glow Ay Caballero No 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 Este Piojo No No De Ver Las Chicas Ay Este Se Venía Tirando Qué Lástima Pero Es Un Rosita Más Fuerte En Sólido Porque Estos Traen Glow Y Este También Trae Glow Y Trae Varios Colores Trae Dorado Trae Negro Rosa Gracias Amiga Amigocha Gracias 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 Mil Gracias Espérense Chicas Que por aquí Tengo Estas Laticas Chicas Ella me estuvo Mirando Ocho Saben Que me Fascinan Que las Uso Para Cuando Viene Mucha Decoración Así Como Estas Estas No Son Las Que Ella Me Estuvo Enviando Estas Me Las Envió Como Regalo En Un Suá Porque Aquí Donde Vivo No Las Encuentro Tampoco Entonces Ella Me Las Estuvo Enviando Y Miren Así Es Como Las Pongo O sea Para Lo Que Las Uso Cuando Tengo Demasiada Decoración De Un Tipo Pues Aquí Es Donde Las Envazo Vamos a ver Que más hay Por aquí Este papel Uy Ay Chicas Yo quería Esta Chicas Ay Amigo Ya Chicas Esta Todo el mundo Va a decir Guau Si es No sé Del Dollar Tree Si Pero Que En mi Dollar Tree No La Sacan Y Yo Le estuve Diciendo Que Me Enviara Y Ella Me Dijo Que No Que No Habían Que No Sé Que Y Si Mira Me Envió Unas Chicas O sea Yo Le dije Que Me Comprara Pero En ese Momento No Habían Cuando Se Los Dí Y Me Estuvo Enviando Esta Gracias Amigocha Porque Me Encantan Chicas Para Echar Mis Piedrecitas O sea Las Que Siempre Uso La Decoración Que Siempre Uso Me Fascinan A ver Cuando Mi Amigocha Cuando Le saquen Allá En su Dollar Tree Porque Aquí Nunca Sacan Cuando Se La Saquen Para Que Me Envíe Unas Más Otras Unas Cuartas Me Encantó Y Chicos Chicas Aquí Están Las Colecciones O sea En Si Nos Quedamos Que Ella Me Enviaría Seis Colecciones De Cuatro Acrílicos De Una Marca Que Yo No Conociera En Este Caso De la MC Y Yo O sea No Que No Conociera Sino Que No Tuviera Acrílicos Y Yo Le Enviaría Cuatro Colecciones De La Fantasy O sea Las Que Para Mi Son Super Bonitas Tengo Muchísimas Pero Esas Cuatro Me Gustan Mucho También Y Traen Seis Acrílicos Esta Es La Tulipano Chicas Que En Otro Video Les Haré La Muestra De Todos Estos Acrílicos Y Se Los Estaré Mostrando Porque Mi Niño Ya De Verdad Me Tiene Alterada Con Es Para Que Todo El Mundo Lo Pueda Ver Me Estuvo Enviando Esta Tulipano Me Estuvo Enviando Esta Que Se Lama Magnolia Me Estuvo Enviando Esta Que Se Lama Colección Verde Toronto Así Se Lama Me Estuvo Enviando Esta Que Se Lama París Me Estuvo Enviando Esta Que Se Lama Lavanda Y Nos Falta Una Que Es Esta Chica De Magic Color Y Ya La Estarán Viendo En Otro Videito Además Además Chica 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 Me Estuvo Enviando Miren Miren Que Dice Regalo Especial Yo Lo Rompí Yo Lo Abrí Pero Les Cuento Que Este Regalo Especial Chica Todo Todo Mundo Conoce A Cintia Galeana Y La Que No La Conoce Chica Yo Le Invito Que Pase A Su Canal Que Es Una Persona Super Super Bonita Tiene Un Carácter Super Bello Es Super Dulce Super Noble Y Yo Le Doy Gracias A Dios Porque Youtube Me la Puso En Mi Camino Por Ser Mi Amiga Aunque Estamos Lejos Ella Ha Sabido Estar Bueno En Los Malos Momentos Que Todas Las Personas Tenemos Ella Siempre Ha Estado Ahí Y A veces Las Palabras Sobran Amigo Ya sabes Que Te Quiero Muchísimo Y Te Respeto Muchísimo Y Que Me Encanta Tu Sinceridad Que No La Cambies Nunca Me Encanta Tu Honestidad Y Tu Forma De Ser Chica Esta Colección Se Llama Alegría Y La Alegría La Tengo Yo De Verdad Se Lo Juro Porque Esta Colección Ella Pronto La Estará Vendiendo La Estará Sacando Chica A La Venta Para Las Que La Quieran Obtener Que Que Lleguen A Su Canal En Todas Las Redes Sociales Ella Esta Como Cintia Galeana En Twitter Instagram Facebook Y Youtube Cintia Galeana La Encuentran Este Es El Mix Alegría Chica Y Alegría Me Dio A Mi De Verdad Que Esta Bien Pero Bien Lindo Tiene Colitas De Sirena Alita De Ángel Hoja De Oro Es Lo Que Tiene En Plata Pronto Estaré Haciendo El Review De Esta Colección Chica Porque Además Trae El Nombre De Su Mamita Querida Esta Me Encanta Por Eso Yo Creo Yo Creo No Por Eso Ella Lo Tituro Alegría Porque Para Ella Es Una Bendición Una Alegría Porque Sus Acrílicos Traen Los Nombres De Sus Niñas Y De La Persona Que Le Dio El Ser A Ella Miren Este Que Belleza Que Cosa Más Linda Chica De Verdad Así Se Lama Su Mami Roselia Y Ella Le Estuvo Poniendo El Nombre De Su Mami De Su Luna Y De Su Lola Y Wow Está Bien Sellado Miren Chica Es Una Belleza El De Lola Es Moradito Malvita El De Luna Esta Esta Es Su Nena Más Grande Y Este Es El De Lola Es Su Nena Más Pequeñita Ay Wow Es Yellow Es Amarillo Está Bello 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 Chica De Verdad Chica En Otro Video Les Voy Hacer El Review De Esta Colección Pero La Que Ya Lo Quiera Puede Pasar A Su Canal De Ella Ella Se Llama Cintia Galeana Y Pedírselo Espero Que Todas La Conozcamos Porque Creo Que Si Por Su Carácter Tan Lindo Que Tiene Y La Vamos A Estar Poniendo Aquí Porque Esta Va Ser La Primera Colección Que Sé Que Tiene Tiene Gracias A Mi Ocha Muchas 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 Gracias Por Tenerme Presente Siempre Ella Me Estuvo Mandando A Chicas Este Regalito Que Como Siempre Nos Hablamos Y Me Ve Con Argollas Sabe Que Me Gustan Las Argollas O Sea Este Tipo De Arete No Se Como Le Llamen En Su País En Mio Se Le Dice Argollas Me Encantaron Amiga De Verdad Sabes Que Uso Yo A Goyas Osea No Me Las Quito Nunca Ni Para Dormir Me Encantaron Chicas Y Por Aquí Les Traigo Veremos Ya Si Sé Que Es Lo Que Hay Aquí Aunque No Lo He Abierto Porque Yo Se Lo Pedí Entonces Ella Me Lo Estuvo Mandando Y Comprando Y No Lo Visto Pero Si Sé Que Es Bien Bien Cerradito Bien 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 Cerradito Cintia Te Pasaste Cuanto Papel Le Pusiste Que Ya Quiero Verlo Si no Llegamos Al final Chicas Miren Chicas Mi Flor Se Pasó Yo Se Lo Pedí Chicas Me Encanto Amigo Chao Gracias Yo Se La Pedí Chicas Para Que Usarla Como Monómeno Yo Se La Pedí Porque Me Encantaban Y Liz Las Tenía Y En Una No Recuerdo Si en Instagram No Se Le Hice Un Comentario Y Mi Amigo Me Dijo Bueno Como Estamos Haciendo El Intercambio Regalo Quiere Que Te La Mande Y Wow Si Y Ella Me Hizo El Favor De Mandármela Super Super Agradecida Amiga Ya Sabes Como Te Dije Las Palabras Sobran A veces Porque Sabes Cuanto Te Aprecio Cuanto Te Admiro Cuanto Le Doy Gracias A Dios Porque Estés En Mi Camino Cuanto Admiro Tu Sinceridad Tu Transparencia Que Me Encanta Y Sin Más Nos Vemos Otro Día Chicas Yo Estoy Super Super Emocionada Amigos Ya Sabes Que Te Quiero Mucho Bye Bye Bye